Bueno chavales, ya estamos que de vuelta con Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep La última vez derrotamos a Sack y hoy vamos a luchar contra Hades, supongo ¿Todo preparado? ¡Empecemos! Ay, esto me recuerda a que enojarse uno ¡Oh Dios mío! ¡Esto no es Hades! ¡Es mejor! A Sack Información, derrotades y su coloso de hielo Geniales O sea, recuerdo que cuando estábamos pasándonos la historia con Ventus Dije, me da pena porque no vamos a poder enfrentarnos al titán de hielo Pues bien, no nos podemos enfrentar al titán de hielo Pero sí al coloso de hielo Que bueno, es peor Pero al menos algo es algo Aún así el enfrentamiento que más mola es el de Kingdom Hearts 1 A pesar de lo difícil que es Que es difícil como un demonio Cura Voy a darle a Hades Hades como es de fuego, pues le meto un glaciar Confío en conseguir aura de aceros bien Vale, pues palizón Adiós Hades Lo siento Hades, pero tú no vas a participar en este combate Esto es un mano a mano Contra el titán de hielo Coloso Y ya casi está Ya está Aprendes polvo de diamante A buenas horas Has tardado, eh, Aqua Tienes polvo de diamante Qué tal una cita Eh, pues casi he clavado la frase Y lo peor es que no me acordaba Sabes de lo que iba a decir O sea, yo sé que algo le pedía Jaj A ver No, no, no A ver, pues conectarte a través del nexo de Konzak Galón de héroe, la gran potencia de estalla de espada Permite infringir aún más daños a asestar golpes letales Está para aqua como que no Tengo que ir a esperar Continuemos Menú principal Objetos Equipar, pero no me lo voy a equipar Galón de héroe Luego Nexo de Zack Estado, estilo comandos, polvo y diamante Informes Historia Personajes Y Blip Blip Y tenemos una ranura de comandos más Por tanto, vamos a hacer una cosita Esto así Esto así Esto así Y aquí vamos a equipar Por ejemplo Qué sé yo Mmm Inquietante Qué podemos equiparnos No vamos a equiparnos Carga robusta Electro más No sé, es que No es una magia muy avanzada Que digamos Pero bueno Eh Al menos está interesante De acuerdo Continuemos Espacio profundo Visitar este mundo ¡Gracias! Nescientes Información Aniquila a los nescientes Por supuesto Vale Les echamos Eh Vale Antes de que os metáis Para el suelo Que nos conocemos Glacial Bom Pum Aura de aceros Lol Pum Pum Ala Ya está Esto parece como Los nescientes Pero ¿Cómo se llegaste aquí? Me diga, ¿dónde te sacaste eso? ¿Cómo te sacaste, Trag? Espera! ¿Tú ahí? ¿Has experimento 626 pasado por esta área? No entiendo. ¿Qué experimento? No seas tan tan tan. Sí, Dr. Jumbo Jukiba genética abominación, 626. ¿Claro, blanco, vicioso? ¿Claro? Pero él no pareció vicioso. Ah, así que has visto él. Sí, él está en el sistema de ventilación. ¡Bien! ¡Has de nuevo! ¡Para ahí! ¿Por qué no te conocí? ¿De qué área eres de sexual? Um, I'm... Trying to stow away, are we? Prisionera. Ah, sí. Sí. Los tendré a tener en cuenta de pronto. Ya estaríamos cerrados si esos monstruos malditos pudieran... Quiero decir, si no hubiera descubierto este potencial... No estaba tratando de acercarse. Mi nombre es Aqua. Y esos monstruos? Los seguí aquí. Por favor, puedo lidiar con esta amenaza. Solo dame una oportunidad. Déjame mostrarles. La arma que llevo es la única que puede detenerlos. Nuestros armas no son de uso contra ellos? ¿Es verdad? Bueno, no hemos explorado todas nuestras opciones. Ni siquiera tenemos tiempo para. Nosotros somos honrados que estás aquí, Aqua. Tu asistentes serían más bien. Pero, Grand Councilwoman. No puedes creer lo que dice esto. Creo que te encontraras que puedo. Tenemos una crisis. Jumba y 626 quedan cerca. Y estos monstruos están obstruciendo los intentos de aprehensar. O... O... ¿Por qué me escuché tu excusa más recién? ¿Por qué has encore failedido tu responsabilidades, Capitán? ¿Puedes ayudarnos? Claro. Los detenidos es mi trabajo. Es lo que hago mejor, ma'am. Entonces puedo hacerle otra pregunta. Si te ocurra en nuestros fugitivos, por favor haz lo que puedas para asegurarlos intacto. ¿Quieres que me captura Dr. Jumba y experimentar 626? Pero no puedes simplemente... ¡Eso es mi trabajo! Tu tienes tu oportunidad, Capitán Gundo. Ahora te quedas y esperas las reglas. Vamos a monitorear la ubicación de los monstruos y mantendrarte. Gracias por tu ayuda, Aqua. Por supuesto. El experimento 626 estaba llevando un camino. No sabía esa forma en cualquier lugar. ¿Están Terra y Ben aquí también? Éther. ¿Y aquí no hay un mapa? No. Pues vamos a ver al Moguri. De acuerdo. Otro electro más. Onda postrera, eh. De esto sí que no lo tenemos. Vale, sí, trasbloquear. Vamos a equiparnoslo. Cuadro de minas, coraza cura. Onda postrera. Informes. Álbum de pegatinas. Colección. Espacio profundo 2. Tesoros. Espacio profundo. Ups. Error mío. Inescientes. Rastreador y ya. Vale, ahora vamos a guardar partida. Que siempre está bien. Turuti. Y ajá. Una horda de monstruos ha aparecido en la prisión y en el fuselaje de la nave. Si no te encargas de todos ellos, me temo que habrá que retrasar la salida. Pues vale, vayamos. No sé dónde me ha dicho, pero... Como los mundos no son difíciles de explorar, que digamos. No me han pedido que me investigue por ahí, ¿veis? Pues nada. Además, te dicen por dónde no hay que ir. O sea que... No hay pérdida. Boom. Vale. Glaciar ha subido al nivel 5. O sea que ya está al máximo. Boom. Oh, bien. Ah. Maldita sea. Vale. Vale. Teleportador Durgon. Iba a tirar Electro más, pero claro. Un muestra Z de Electro más no es que le afecte mucho, que digamos. Así que... Eh. Un cofre. Ultra poción. Cuatro de minas. Y boom. Ups. Pensé que tenía deslizamiento aéreo. Oh, qué pena. Yo quería hacer Aura de Aceros. Hmm, interrogantes. Información. Aniquil a los nascientes. Tin, 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 tin. Vale. Pero como ya sabemos contra la llave espada. Esto no sé si lo habremos hecho con Terra, pero desde luego creo recordar que no me gustaba. Vale. Tam, 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 tam. Vamos a ver. Vale. Fin. Eh, es una ballesta. Bueno, una ballesta, David. Un arco, su llave espada. ¿Has conseguido impulso aéreo? Bien. Podría hacer impulso a gélido. Este debe ser el camino que 626 estaba llevando alrededor. Otra vez contra los enemigos. Por cierto, ya hemos acabado con los enemigos que teníamos que acabar, ¿verdad? Ataque, nivel 29. O sea, nivel 29, ataque arriba. Vale. Tip, 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 tip. Maldita sea. Ops. Es que, claro, todavía no me he equipado el deslizamiento aéreo. Creo que tenemos que ir por aquí. No, fuselaje. Entonces tenemos que ir por aquí. No queda otra. Yo diría. Vamos a hablar con la capitana. Y si no, pues... ¡Boom! Ah, vale. ¡Boom! 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 Llegamos un rato. Así que en el próximo episodio iremos a la presión. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!